Aquí tengo tres parlantes coaxiales. Estos son coaxiales y tienen una bobina móvil independiente. Esta que tengo aquí abajo tiene una bobina que nos va a generar X frecuencia, por ejemplo frecuencias bajas. Este nos va a generar frecuencias altas, pero este también tiene una bobina móvil. Son independientes el uno del otro. En una sola estructura se puede montar un tweeter como este o como el caso de este que tiene dos tweeters para frecuencias altas. Este es ovalado de 6x9 y este es de unas 6 pulgadas aproximadamente. O sea, son con bobinas independientes. Y este otro que tenemos aquí es un parlante coaxial con bobina. Y es bastante curioso porque aquí tengo, en esta parte tengo el cono que nos va a generar algo de bajos, pero aquí tengo una especie, diríamos tapa polvo, pero resulta que no, que no es un tapa polvo. Esto que tenemos aquí no es un tapa polvo. Este que tenemos aquí es el tapa polvo o cubre polvo. Entonces, este parlante es un parlante coaxial, solo que este parlante de tamaño grande y este otro que está aquí comparten una misma bobina. La bobina va a enviar señal a este cono y también le va a enviar señal a este cono. Esto es como si fuese una corneta o una bocina o una trompeta. Bueno, y este va a generar frecuencias altas. Entonces, internamente, el devanado, cuando se une a la membrana, ahí distribuye el sonido a dos sitios. Aunque este no tenga bobina independiente, ya que comparte una sola bobina para dos conos, el sonido de este parlante es mucho mejor que el de un parlante elíptico, al igual que estos. Estos van a sonar muchísimo mejor. Este tiene un solo tweeter y este tiene dos. Por ejemplo, este me lo regalaron hoy y este de la marca Pioneer también tiene dos tweeter, solo que este, al tener el tweeter un poquito más grande, va a generar unas frecuencias, o sea, va a haber un filtraje de frecuencias medias mucho mejor que este, que es un poco más pequeño. Bueno, chao, un abrazo a todos.